Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org. Hoy te vamos a hablar del jasio. ¿Qué es el jasio? Y electricidad. Además, su aspecto es desconocido, pero se presume que es metálico plateado de color blanco o gris. En ese sentido, se ha esperado que tuviera una apariencia metálica brillante con su producción. Asimismo, es posible que este podría ser aún más denso que el metal más pesado conocido, el osmio. Historia y descubrimiento del jasio. Para el año de 1984, en Darmstadt, Alemania, fue sintetizado e identificado por el mismo equipo de científicos, GSI, que anteriormente había reconocido por primera vez los elementos borio y megnerio. Con la guía de dos grandes físicos alemanes del momento, Peter Ernst Bruder y Gothenfer Musenberg, el elemento químico jasio recibe el nombre como homenaje al estado de Heisen. Esta nominalización también es un derivado de la palabra Heisen, del latín jasias. Alrededor de este grupo y luego de estas investigaciones, se realizaron nuevos hallazgos que permiten los conocimientos de otros elementos como el Darmstadtio, Roetgenio y Copernicio. Interesantemente, resulta que en la historia de este elemento existió una controversia acerca de su nombre y de otros elementos con los números atómicos 101 y 109. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, por sus siglas en inglés, utilizó el nombre de Uniloctio, de símbolo 1, de manera temporal y sistemático. Para el año de 1994, esta misma institución recomendó el nombre de Hamnio en honor al físico alemán Otonhan. Luego, en el año de 1997, se concluyó finalmente en la adopción internacional del nombre jasio, a partir de la existencia de una convención de derecho a permitir al equipo de descubridores sugerir un nombre. De esta manera, entre los investigadores alemanes y la Sociedad Americana de Química, ACS, protestaron por el cambio de nombre y la UPAC accede a la petición. Precauciones y efectos del jasio sobre la salud Los efectos del jasio en la salud humana no han sido estudiados a fondo, pues los científicos han referido que cualquier cantidad formada de este elemento se descompondría con una rapidez considerable, por la propiedad inestable que lo caracteriza. Aunque algunos afirman que, a pesar de que los metales del grupo de platino tienden a no ser particularmente tóxicos, este pudiera presentar algún riesgo a la salud debido a su radioactividad significativa. Efectos ambientales del jasio Efectivamente, como se explicó con anterioridad, su vida extremadamente corta, de 12 minutos, no significa peligro alguno para considerar los efectos del jasio en el medio ambiente. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!